J.R. ataca desde la televisión a su propio hermano. Los Iwin pugnan por el testamento. Dallas, quinto año, choque de ambiciones. Este domingo a las 22 por Canal 9 Libertad. En finalísima, gran tributo al primer actor del teatro en cine y la televisión, Narciso Ibañez Menta. En su primera aparición ante las cámaras, acompañado por Juan Carlos Altavista. Bárbara Mujica, Pepe Soriano, Alberto Arjibay, Claudio García Satur, Miguel Ligero, Elizabeth Killian, Eduardo Rudi, María Concepción César, Marco Zucquer y Oscar Ferriño. Finalísima con Leonardo Simons este lunes a las 21 por Canal 9 Libertad. Todos los goles, las dos rondas del Campeonato Nacional de Fútbol. Ganadores, River Vélez, Ferro Argentino. Perdedores, Independiente Boca, San Lorenzo Chacarita. Y más cerca del Mundial 86, el partido Uruguay-Ecuador. Todos los goles con la emoción de la tribuna. Este domingo a las 23 por Canal 9 Libertad. Un nuevo del 9. Arnaldo André y María del Carmen Valenzuela en El Incied. La otra cara del amor. El Incied, desde este lunes a las 20 por Canal 9 Libertad. Los profesionales. Espectaculares operativos contra el submundo del delito. Los profesionales, insobornables defensores del mundo libre. De lunes a viernes a las 18 por Canal 9 Libertad. De nuevo en el 9 están los pitufos. Todo un bosque de ternura y fantasía con los ñumos más lindos del mundo. Los pitufos venciendo al mal. Desde este lunes, 8 de abril a las 11.30 por Canal 9 Libertad. ¿Qué pensó usted cuando se enfrentó con la realidad en el difícil juego de todos los días? No es un juego vivir. ¿Y hasta dónde podemos jugar? No es un juego vivir. Una propuesta de Luis Gallo Paz para el teleteatro tradicional de las 14. Con Cristina Alveró, Aldo Pastur, Horacio Ranieri y Marco Estel. Por Canal 9 Libertad. La solidaridad no solamente se proclama, también se practica. Ahora en favor de otros dos hospitales. El municipal Luisa C. de Gandulfo, de Lomas de Zamora, y el provincial de Berizo. Claro que sí, este sábado, en Sábados de la Bondad, por Canal 9 Libertad. Cristel, te amo y también te necesito. Pero si el recuperarte está condicionado a que acepte la vida que lleva Steven... Lo lamento. Blake Carrington entre dos fuegos. Alexis lo acusa de imponer una dictadura familiar. Y Cristel amenaza con dejarlo. Violenta escena entre Alexis y Kirby. John Forsyth, Linda Evans y Joan Collins en Dinastía. Este lunes a las 22.30, por Canal 9 Libertad. ¿Puede un cerebro electrónico fecundar a una mujer? La más espeluznante experiencia cinematográfica. Desde el bebé de Rosmarie. La simiente del demonio. Colosal computadora convierte en realidad un imposible. Unirse por amor o por diabólicos instintos. La consagrada Julie Christie en un estremecedor estreno. La simiente del demonio. La película de la semana. Este martes a las 22.00, por Canal 9 Libertad. Pensando en usted, Termidor cuida artesanalmente de su vino. Y pensando en usted, presenta su nuevo envase descartable Tetrabrit. Cinco capas protectoras que mantienen intacto el sabor de Termidor. Para que su buen vino de todos los días, llegue a su mesa en un envase cómodo, liviano y práctico. ¡Mmm! Tan bueno como siempre. Termidor. Con acento francés. Ahora también en envase descartable Tetrabrit de un litro. ¡Histachi! ¡Qué bien se te ve! ¡Qué bien! Nuestro hijo. Yo, Ploteus, poseo la sabiduría y la ignorancia de todos los hombres. Pero no puedo sentir el sol en mi rostro. Mi hijo tendrá ese privilegio. Hijo. Mi hijo. Y el suyo. ¿Puede un cerebro electrónico fecundar a una mujer? La más espeluznante experiencia cinematográfica, desde el bebé de Rosmarie. La simiente del demonio. Colosal computadora convierte en realidad un imposible. Unirse por amor o por diabólicos instintos. La consagrada Julie Christie en un estremecedor estreno. La simiente del demonio. La película de la semana. Este martes a las 22 por Canal 9 Libertad. Domingos para la juventud en horario especial. Nueva y fraternal competencia por el viaje a Bariloche. Con toda la música y la chispa de las prendas. Bobea y sus vallenatos. Autobús. Los Carabajal. Los acróbatas chinos. Guillermo Galvé. La compañía del cuervo. Y en mi personaje favorito, Norma Aleandro. Domingos para la juventud con Silvio Soldán y Jorge Rossi. Este domingo en horario especial. A las 15 después de la carrera de Fórmula 1 por Canal 9 Libertad. Irrumpe en la pantalla Ladrón Sin Destino. Robert Wagner empuña la llave maestra de la aventura. Ladrón Sin Destino. La serie Punch. Este sábado a las 23.30 por Canal 9 Libertad. Misa de Pascua. Celebrando el milagro de la resurrección y la bendición Urbi et Orbi pronunciada por su santidad el Papa. Directamente desde Roma, este domingo a las 9.30 por Canal 9 Libertad. Canal 9 Libertad. Buenos Aires, Argentina. Para comer sano y con gusto, yo siempre río. Teo mal. Teo mal. Teo mal. Libertad. Buenos Aires, Argentina. El país necesita físicos e ingenieros nucleares. La Comisión Nacional de Energía Atómica ofrece becas integrales a alumnos con segundo año aprobado de ingeniería o ciencias exactas para cursar física o ingeniería nuclear. Pida informes a Instituto Balseiro, Código Postal 8400, San Carlos de Bariloche. Canal 9. Libertad. Buenos Aires, Argentina. Gracias. Gracias.